Y vamos a empezar a hacer este recorrido de este apartamento que tenemos aquí en Playa Las Lajas Aquí podemos ver la cocina, tenemos el espacio de la lavandería Pequeño, práctico, interesante Esta cocina con su desayunador para que conecte sala comedor Tenemos una habitación Tenemos baño secundario Sala comedor, este es un apartamento de esquina Como pueden ver tenemos ventanas extras Así que da una excelente iluminación Aquí tenemos salida directo al balcón El cuarto principal Cuarto principal con su baño privado Acá lo pueden ver Y también el cuarto principal tiene salida al balcón Así que son unas de estas vistas que valen la pena En las mañanas, en las tardes Y disfrutar en familia En la piscina Así que quería darles este recorrido súper rápido Para que vieran este apartamento en Playa Las Lajas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!